Hey hola que tal mis amigos excelente día para todos ustedes me presento mi nombre es Fernando pues el día de hoy hicimos otro recorrido en la parte alta de la sierra de nuestro bonito municipio de Ajuchitlán del Progreso y en esta ocasión nos queremos presentar este bonito lugar llamado Puerto Grande ubicado aproximadamente a tres horas de nuestro bonito municipio de Ajuchitlán pasando por este las garzas la comunidad las piñas este el llano y subiendo por ahí por cuevitas y más adelantito se encuentran las desviaciones que nos van a dar a este bonito lugar pues este lugar ya pertenece a una parte alta de la sierra ya es un lugar cálido ya en este pues teniendo ya las horas ya cinco de la tarde o estando muy de madrugada el frío está pegando un poco macizo un poco fuerte este pues en este bonito recorrido pues al igual fuimos encontrando naturaleza muy bonita como los pinos y muchísimos más árboles muchísimas más plantas que pues como anteriormente en un recorrido que hicimos por la sierra igualmente por las sierras de vallados mesas del guayabo el chilacayote y bueno muchísimos lugares más en esta ocasión nos tocó ir a esta sierra lo que fue puerto grande no es un lugar tan grande como se puede observar pero pues tiene muy bonitos paisajes tiene mucha naturaleza se conserva siempre con un clima muy ambientado la gente es muy amigable y al igual que en todos los lugares que nosotros conocemos en la parte alta de la sierra la gente se dedica a lo que es la cosecha del maíz y él igual tienen sus fiestas sus tradiciones como el día de hoy que la gente se reunió a la tradición que tiene de este de hacer sus festejos no y pues este que más datos les puedo dar de este bonito lugar pues es un lugar este que tiene bella vista al vamos a seguir recorriendo diferentes lugares de la parte alta de la sierra de nuestro bonito juchislán vamos a mostrar al igual lugares de nuestro bonito municipio pero al igual vamos a salir a recorrer los lugares pues en esta ocasión tocó en un lugar un poco cercano y pues esperemos seguir saliendo a diferentes lugares para dárselos a conocer a todos ustedes esperemos hayan disfrutado de este día yo les deseo un excelente día para todos ustedes que se la pasen de lo mejor que lo disfruten que le echen ganas y nos vemos en otro próximo vídeo que estaremos subiendo para todos ustedes no se les olvide suscribirse a nuestro canal y al igual estar al pendiente de todo lo que estamos subiendo mis amigos saludos para todos ustedes de su servidor nos vemos amigos y hasta la próxima